Antes de continuar con el video les quiero mandar un gran saludo a de alexander toyzara alan rojas danny el cookie gamer ledezma arken space lucas el brian carita de pacman dark crack yochie gamer 101 sir mario 16 miguel arevalo derevere 123 goku migati no goku y jonathan arcos jared corio hat games j y j hermanos nintenderos roro coco lucky irinio jr games party mpg axel mora benjamín play dos sebax gaming the master world shaker frotao gamer jack camilo david fer armán guzmán leúan 20 paris cuella dylan isaac dino t-rex marie link ghostly 2018 star 200 animations octavio xd xdd dax kawaii super lol roblox minecraft august bros jil caet cool games alan daniel ochoa cuphead nachito valentine toon link y knuckles eddi 888 y por último un gran saludo para radax killer 1212 muchas gracias por los ánimos y los comentarios positivos de verdad que me son de mucha ayuda y si ustedes quieren ser saludados en el próximo vídeo denle un buen like al vídeo y comenta de que quieren ser saludados y yo con mucho gusto les saludo eso es todo hola como están amigos de youtube y eso con su lista con el tema de super mario odyssey capítulos anteriores nos infiltramos y recurrimos el castillo de nuestro enemigo bowser en el cual derrotamos una vez más a los brotos que construyeron un robot gigante pero ni aun así pudieron contra el fontanero con mostacho incluso nos hemos cruzado cara a cara contra bowser llevándolo a escapar aquí el reino de luna formando su boda tan espectacular digo digo tan horrorosa que por cierto amigos vamos a evitar esta boda porque o sea humano contra dragón no es una buena combinación que tenemos que evitar que ahorita mismo vamos a por allá pero quiero investigar alrededor de esta hermosa luna que o sea que hermosa vista la verdad me encanta este reino por su belleza todos los reinos son así de preciosos pero bueno a ver que había acá atrás que creo que habían nuestras primeras monedas locales que un detalle amigos es que las monedas locales me recuerdan bastante al super mario galaxy ya que son como los fragmentos de estrella con los que alimentábamos a los glotones esos de los gorditos oh energiluna nuestra primera energiluna chicos perfecto wow destello sobre la luna o sea no solo agarrando monedas locales sino que también hasta energilunas pero bueno ahora si vamos a por bowser que tenemos que evitar esa boda de una vez por todas a ver que hay acá bueno esto sí que es luna literalmente pero bueno podemos romper la tierra perfecto la tierra de la luna que hay por acá por acá atrás no había algo wow más monedas locales para alimentar a los glotones esos galácticos me encanta esto o sea esto se parece bastante al super mario galaxy de verdad que es bastante nostálgico esto de jugar varios juegos al mismo tiempo en un solo juego allá a simple vista ya estoy viendo bastantes enemigos que veo que tenemos que derrotar wow perfecto que no quiero que esos pinchos me pullen que esos pinchos me van a estar tocando las narices esta preciosidad de la luna no quiero arruinarlo con mis fails y mi manqueza lul tu que haces aquí que nostalgia que hace nuestro amigo pulpierre del reino ribereño aquí en la luna eres un astronauta ahora al pulpierre ahora ya no te dedicas a robar bebidas evocadoras sino que te dedicas a robar lunas ok quédate acá quédate acá que a ti te voy a derrotar perfecto pensé que no le iba a dar y bueno a ver que nos deja el pulpierre el pulpierre nos deja moneditas que nos viene muy bien para la vidita para la lunita y bueno ahora sí a ver que hay por acá atrás más a fondo para explorar la luna conejito del super mario 64 que nostalgia o sea más nostalgia aún ahora el reino de la luna nos está mostrando cosas de los otros reinos a ver conejito no te muevas por favor perfecto o sea que nostalgia la llave me acuerdo cuando lo capturaba con el joshi y conseguía una llave para entrar al castillo saltando por la luna wow la verdad es que no me explico cómo es que mario puede respirar aquí si se supone que la en el espacio no hay oxígeno pero bueno mario es mario mario es un fontanero todopoderoso uy moneditas la vista de nuestro planeta es tan hermosa me tiene atónito así es capi a mí también o sea es que qué preciosidad esto la vista todo esto más monedas locales wow ya hacía falta un tablero en segunda dimensión en este reino también o sea el reino está incluyendo cosas de bastantes reinos y wow eso me encanta o sea mario odyssey se dedica a mezclar varias cosas de varios juegos que aquí vamos a tomar vuelo espero que mario se alcance mario dime que se alcanzas uy perfecto pensé que no iba a alcanzar pero finalmente mario ha podido volar como los angry birds lo único malo es que los fusis arruinan esta belleza no sé qué hacen aquí debería estar todo libre así como para que esté tan precioso disfrutar de la vista tan hermosa de la luna de la tierra de mil cosas de la atmósfera uy me encanta como es que mario flota o sea a lo largo del precipicio así es lástima que en el precipicio no hay más belleza por abajo sería genial de que hubiera belleza en lugar de un vacío infernal y peligroso y oscuro también pero bueno a ver marito lo único malo es que no hay sombra por lo que uno no puede ver dónde es que va a caer mario listo mario ahora sí vamos a irnos de aquí a ver dónde nos deja la tubería creo que tenemos que subirnos creo que nos deja desde el inicio porque ahí veo la odyssey muy bien ahora sí vamos a por bowser que bowser como como vamos a dejar de que bowser se salga con la suya eso no lo vamos a permitir por nada corre mario digo salta como si fuera la luna vamos a la luna me encanta ese programa bueno era una película vamos a la luna y estas todas casi me pinchan casi me arruinan la fiestecita hay algunas contemporáneas locales que quisiera poder agarrar las 15 monedas locales porque quien quita de que haya una futura tienda quien el reino de la luna un futuro traje típico que podemos agarrar y comprar pero tenemos que agarrar monedas locales uy pensé que me iba a caer que no quiero cometer el primer fail de este capítulo porque o sea ya está este reino tan precioso no amerita fails no deben haber fails que casi me ocurre uno mario dime que si llegas que te veo confiado mario te veo confiado mario me está dando unos mini infartos no uy pensé que la sombra no iba a llegar lo bueno es que ya tenemos este checkpoint que es la meseta campanas al vuelo que haya veo un cofre a lo largo que tenemos que agarrar requerimos de la ayuda de estas pequeñas flores amigos porque nos dan potencia y nos hacen correr más rápidamente a ver florecita acompáñame en esta aventura eso pensé que no iba a llegar pensé que no tenía suficiente potencia a ver qué hay acá atrás bonitas locales perfecto ya tenemos 20 bueno no vamos nada mal y eso que no hemos recorrido tanto apenas hemos recorrido unas plataformas cofrecito en el luna bien conmigo chico no agarré la flor cofre del tesoro en el acantilado listo pero ahora la pregunta del millón es cómo me regreso y aquí tenemos la respuesta con esta flores que que este que esta flor es nuestro taxi express del día y nuestro taxi express quiero derrotar a todos los pulpierres estos porque o sea pulpierre ahora se quiere vengar y pues bueno si tanta batalla quiere darme pues batalla le daré que quita que podamos derrotarlo por una segunda vez no había rocas como ésta en el planeta así es capi habían bastantes de éstas en cada reino había una y pulpierre hizo boom ya tenemos estas monedas locales bueno estas monedas normales que nos vienen muy bien para la vidita ya tenemos 3300 notas musicales no el perfecto al igual que los otros reinos notas musicales que ya vi de que no las voy a agarrar todas pero bueno estoy últimamente estoy muy manco en los juegos de mario no sé qué me pasa perfecto uy pensé que las iba a agarrar pero bueno eso ya era demasiado bueno para ser cierto a ver otro intentito mario a ver otro intento que aquí toca hacer ese el salto este para así poder agarrarlas como un arco iris dos arco iris ahí perfecto y aquí tenemos nuestra energiluna con las notas musicales en la luna notas en la luna energilunas en la luna valga la redundancia está técnicamente todas esas energilunas vienen de la luna por lo que aquí podemos agarrar bastantes de esas ahora acá puedo continuar no es que me da miedo que por andar haciéndome el payasito termine cayéndome al precipicio que rimó arpul pierde otro o sea ya es la tercera vez por favor cálmate amigo que no quiero derrotarte tres veces seguidas bueno cuatro con la con el de la playa si es que cuenta a moneditas locales que las quiero agarrar todas las quiero agarrar toditas para no quedarme pobre que la gravedad la gravedad de la luna como que me hace desviar un poco pero bueno a ver continuemos acá hay para contemplar la hermosa vista de la luna vamos a contemplarla la luna nupcial de bowser desgraciados wow pero qué hermosa boda digo digo qué horrible boda tenemos que ir a por ella tenemos que ir a por ellos y evitar esa boda para que no pase checkpoint pared silenciosa ese agujero es muy profundo ten cuidado así esto tendré mucho cuidado con sigilo marito con sigilo qué mundo tan hermoso o sea wow ese mundo amarillento me hace ver bastante la atención me llama bastante la atención que son las cuevas lunares subterráneas quien diría que habría tal preciosidad aquí en algo tan oculto que raro parece que la gravedad es normal aquí a ver así es capi gravedad normal comprobado al 100% aquí amigos vamos a estar encontrando bastantes de estos huesitos que son como mini mini diría yo que son mini hammer bro pero chamuscados que estos huesitos por algo tienen experiencia con la lava porque andan terminando chamuscados y por eso son huesitos o sea la carne se despelleja y aquí nada más quedan los huesos a ver ustedes que hacen aquí tanques del reino arbolado esto me encanta bastante me encantan los colores los hacen ver bastante dinámicos a ver puedo agarrar esas monedas locales moneditas locales qué preciosidad listo las he agarrado con suerte no las he agarrado con suerte porque quién diría de que las podría haber uy lul lul ya hemos cometido el primer fill de este mundo subterráneo a perfecto allá al fondo veo una moneda local bueno un corazón corona que quiero agarrar enseguida porque gracias a eso me vendrá muy bien uy tanque 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 acompañame esta aventura gracias a eso podré recuperarme la vida que estoy perdiendo listo ahora sí estamos a full hd estamos a full hd es más huesitos yo te elijo te necesito amigo a ver qué hay más por acá una pequeña reja y allá a fondo veo un candado como en el reino perdido esos candados me recuerda bastante al reino perdido porque me acuerdo que había agarrado unos candados de esos a ver suéltate huesito desposeete y reventamos esta jaula que por cierto amigos creo que hice muy mal en matarlo porque creo que lo voy a necesitar para poder agarrar la llave que creo que está en este agujero de allá sí perfecto está en este agujero amigos que tenemos que tener bastante cuidado de no tocar las paredes de la lava porque no hay que jugar con fuego no hay que jugar con fuego porque si no terminarás todo chamuscado como acaba de pasarme aquí hace un rato que me he caído a la lava prefiero prevenir que lamentar sinceramente y listo nuestra energía una nuestra quinta en el luna bueno sexta resplandeciente en el hoyo en la lava así es en el hoyo del magma cómo es que pueden dejar eso tan oculto y tan precioso en un lugar tan siniestro como la magma acá que hay corazoncito que no lo necesitamos pero pero nos viene muy bien para las moneditas y la vidita hammer bro wow perfecto perfecto te necesito que estos son hammer bro que o sea llamo a los pan bro porque porque siempre me confundo de los nombres siempre me confundo de los nombres y yo suelo llamarles pan bro en lugar de hammer bro como es debido que yo les digo pan bro a los de los sartenes porque pan significa sartén en inglés y pues técnicamente se pronuncia como pan pan de las que uno come rico pan pancito listo ahora sí continuemos ya no te necesito vete para afuera no mentira mentira amigo te quedaste mareado lo siento mucho qué preciosidad o sea me encanta cómo es que están mezclando los enemigos de los reinos en este reino y en este nivel estos son los pequeños acordeones que yo les digo acordeones porque se parece bastante a los acordeones técnicamente esto es como un acordeón pero en forma de lombriz bastante parecido a un acordeón hay moneditas locales que no quiero agarrarlas para poder tenerlas todas lul como es que no me hice daño eso fue un pequeño hack eso fue un glitch listo wow una pared pequeña ahí construida una pared de construcción lul corre corre antes de que la bala te arruine la fiesta que por cierto amigos estas balas las vamos a necesitar porque gracias a ella podemos agarrar un pequeño secreto que está justo allá al fondo en las en las ruinas en los pequeños escombros que esta bala tiene cara de que no quiere llegar perfecto perfecto pensé que no llegaría o sea por lo menos esa bala fue efectiva y no fue tan yo pensé que no llegaría vuelo de ida y vuelta al cofre perfecto y ahora si vamos hacia la luz que es donde nos dirige muy bien nos dirige justo aquí enfrente donde estábamos bueno estamos aquí de regreso después de un pequeño fail que me he caído ahí pero bueno ahora si vamos a otra vez desbloquear esta pared para que así podamos continuar que por cierto estas mil balas me recuerdan bastante al a la cabeza de olmeca que es el jefe del reino de soltitlan que me recuerda bastante a los puños esos a los puños que teníamos que poseer para darle en su cara en su cara de piedra que hablando del rey de roma aquí hay un enemigo de soltitlan que primero vamos a presionar el botón que este va a desbloquear una pequeña plataforma y requerimos de este enemigo amigos porque gracias a él podemos ver con sus lentes ahí que todo lo pueden ver igual que la lupa de la verdad del ocarina of time podemos ver las plataformas invisibles que quería agarrar esas monedas locales pero no pude porque no quería arriesgarme y no quería cometer otro fail aparte de la vida que he perdido mi contenedor de 3 como siempre en todos los capítulos termino perdiéndolos pero bueno wow otro enemigo otro enemigo aquí que por favor cálmate chico que estos son como jugadores de rugby jugadores de fútbol americano que estos nos ayudan para agarrar potencia y así poder romper estas piedras que wow estos enemigos son la primera vez que lo vemos esta es la primera vez que vemos a estos enemigos y no puedo controlarlos muy bien porque no estoy acostumbrado perfecto corazoncito que nos venía muy bien en su momento uy pensé que me iba a chocar pensé que me iba a chocar pero más bien pensé yo de que me iba a caer al precipicio y de que no me iba a chocar pero bueno ahora sí hora de romper los escombros como es debido con el jugador de rugby todo rudo robusto wow me encanta me encanta o sea se siente tan satisfactorio poder romper esas piedras con el jugador de rugby se siente como las vibraciones de Joy-Con el juego incluye bastantes cualidades que me encantan ay quédate quieto amigo calmadito a ver para ver si agarro potencia y puedo agarrarlas sin caerme listo línea recta y ahora para regresarnos va a ser un pequeño lío rugby rugby jugador cálmate no a ver estrellate para que así no te vayas de largo por favor y ahora aquí agarramos otra potencia es que me da miedo de que me da miedo de que simplemente no esté apuntando correctamente y de que se me acabe la potencia me da miedo de que eso pase uy pensé que me iba a caer pensé que me iba a desviar del camino pero bueno ahora sí vamos a ir hacia la plataforma final la plataforma gigante madre mía vaya 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 ¿quién tenemos por aquí? así es a la vieja del reino de las cataratas que fea que eres jeje ¿se acuerdan de mí? me deben una disculpa por su desplante en el reino de las cataratas de hecho le deben una disculpa a todos los brutos y hemos venido a ajustar cuentas pero primero es hora de que mi adorado chomp cadenas coma un ligero tentepie ok antes de que tu chomp cadenas me coma yo creo que te voy a arreglar la cara pequeña coneja es broma es broma es broma pobre señorita a ver aquí amigos tenemos que hacer lo mismo que en el reino de las cataratas solo de que es más difícil porque tiene más sombreros técnicamente al igual que el brutal que hemos derrotado en el capítulo pasado tenemos que hacer lo mismo pero con más sombreros que bueno fabuloso eso me recuerda a una marca de jabón una marca para limpiar los pisos las baldosas a ver quédate quieto chomp cadenas ¿quieres un tentepie? pues yo te voy a dar un tentepie jeje que chomp cadenas tan bonito o sea la verdad es que me encanta como es que se ve porque se ve como que las sombras están más notorias se ven como más de mejor resolución más definidas me encanta así se hace ok parece que esta vieja va a terminar mal parece que esta pequeña coneja uy lul lul esta vez casi me pega casi me agarra a ver corre corre vuela pega y esquiva bueno corre pega y esquiva y no te dejes pegar mario que ya estás a punto de perder bueno estás a punto de ganar corre mario bueno ya me hice daño ya me hice daño pero aquí rápidamente poseo a este chomp cadenas ah quieres golpear a tu propia mascota que mala ama eres que mala eres pegándole a tu propia mascota toma tu lección jeje amigos denle like al video si prefieren la cara del chomp cadenas y no la cara de esa coneja perfecto no nos den el rinunas pero por lo menos ya hemos derrotado a esa coneja toda amargada pero bueno ahora si vamos a continuar hacia el camino hacia el camino que es nuestro objetivo hacia la luz salir de estas ruinas de estas catacumbras listo hora de evitar la boda estamos a uno de vida pero es hora de evitar esa boda de que ocurra porque eso no lo podemos permitir por nada del mundo a ver corre Mario moneditas para dar un pequeño refrigerio de la vida que tenemos que recuperar checkpoint y ahora si vamos hacia allá la colina eternidad deprisa deprisa dice Capi corre Mario rápido rápido hago todo lo que puedo Capi te prometo que llegaré a tiempo llegaré a tiempo a la boda antes de que eso ocurra wow sala nupcial se ve que la boda está bastante interesante y se ve que tenemos que ir detrás de esa puerta para poder derrotar a Bowser pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo de Super Mario Odyssey espero que les haya gustado este video si les gustó por favor denle a like suscríbete y compartan este video muchas gracias por ver el video y hasta luego chau chau